A bala fueron asesinados dos hombres en el corregimiento de Chimila, jurisdicción del Copey Cesar. En el lugar del crimen se encontró supuestamente un mensaje de las autodefensas gaitanistas de Colombia, en la que se manifiesta que las víctimas eran cuatreros. Los cuerpos fueron hallados la mañana de este miércoles en el sector San Jorge del corregimiento Chimila, jurisdicción del Copey Cesar. Las víctimas fueron identificadas como Hernán Berrío y Jesús Alberto Tobar, quienes presentan varios impactos con arma de fuego. Se conoció que los mencionados eran oriundos de Algarrobo Magdalena. Junto con los cuerpos fue hallado un panfleto supuestamente de las autodefensas gaitanistas de Colombia, el cual decía que fueron asesinados por ser cuatreros. Estas personas pertenecen a la banda de cuatreros, que tenían al Copey y sus alrededores, como en Caracolicito, San Francisco y Chimila, como también hicieron daños en las fincas que van de El Copey hacia Bosconia. Vienen de Algarrobo, vamos por el resto de la banda, hasta sus guaridas vamos a llegar. Lo mismo, vamos por la banda de los Chemos, quienes tienen a Caracolicito y sus alrededores azotado con el hurto. Ya se les dio de baja a uno de la banda y siguen en lo mismo. También les vamos a llegar a sus guaridas. Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI de la Fiscalía, realizaron la inspección y levantamiento de los cadáveres que fueron llevados a la morgue. La policía adelanta las investigaciones para esclarecer este suceso que ha creado zozobra en la zona, debido a un sinnúmero de panfletos que han sido divulgados en el Copey y sus zonas rurales, en las que se amenaza banda delincuenciales con el robo de ganado. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario, ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario.